Ok, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes Europa, un pequeño retraso que tuvimos aquí porque la tecnología de repente nos juega a algunos malos momentos y bueno, además esto, ni somos profesionales, ni somos productores, ni somos médicos, no somos técnicos en esto. Entonces, hoy tengo el gusto de presentar a dos grandes cirujanos que son de Brasil y España, uno de ellos es el doctor Gustavo Mantovani de Sao Paulo, Brasil. Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias. Hola Juan, y perdona a todos los que están oyendo que yo fui el gran retrasador del evento por un problema con mi computadora, pero lo arreglamos por lo menos un poquito. Gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y también tenemos aquí al doctor Vicente Carratala, él está en Valencia, España. Y también Vicente, muchísimas gracias por conectarte y todo. Sé que estás ahorita ya prácticamente trabajando y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y haber aceptado participar. Hola a todos, muchas gracias Juanra por la invitación para participar. Como siempre, un placer, un placer estar con vosotros y un saludo a todos desde España y espero que estéis todos muy bien. Bueno, y ahí, como siempre, muchas gracias a todos nuestros espectadores, especialmente hoy tenemos a gente que nos había conectado y que ahora, bueno, el doctor Tufí, el doctor Tandioi, Andrea Tzey, hola Andrea, muchas gracias, José Sous, Paco García Lira, Elvielman, Gilberto Herrera, en fin, mucha gente, muchas gracias a todos. Y bueno, pues entonces, sin más, Gustavo, iniciamos contigo, con tu presentación. Perfecto. La charla en español, Juan. Bueno, vamos, vamos con el español, que creo que sea la mayor parte de las personas que están ahí. Y perdona nuevamente por el retraso, fue un problema con mi sistema que no estaba listo para lo que estamos utilizando ahora, pero lo arreglamos de una u otra manera. Y mi idea es aprovechar ahí la oportunidad de tener todos ustedes, todos, la gran parte de amigos que no conocimos personalmente, pero los que todavía no conocimos, que vengamos a conocerse. Y hacer de eso una charla entre amigos y discutir los temas de una manera un poco menos formal. Y la idea del tema que me toca es un tema que me encanta hace algunos años que vengo trabajando, que son los abordajes de la fractura de radio distal de una manera minivasiva. Bueno, yo espero hablarles un poquito de mi experiencia y no hacer una charla formal con una presentación de PowerPoint, pero al revés, hacer mi impresión, decirles mis impresiones y cómo vengo utilizando esta posibilidad. Como dije, de una manera muy informal. Y luego pasar a lo que es más práctico y más interesante a todos nosotros, que es un video, un video práctico de una videotécnica, que es un resumen visual muy listo y muy sencillo de una cirugía real, que está ahí resumida en menos de 10 minutos de video. Y es un caso muy ilustrativo de cómo hemos trabajado con esa técnica. Entonces, para hacer un resumen en una introducción muy rápida, la técnica minivasiva de radio distal es una cosa que viene creciendo y viene tomando expresión hace por lo menos 20 años. Desde los 2000, desde el principio del abordaje palmar, ya hay unos autores que empiezan a discutir la agresión cirúrgica del abordaje palmar. O sea, la necesidad de hacer toda la exposición que Orbay nos muestra en el principio del abordaje extendida. O sea, hay fracturas que no son tan complejas, que no tienen tanta combinación ni tantos fragmentos articulares y que se pueden beneficiar mucho de la fijación de la placa palmar, pero que no haya la necesidad de hacer una exposición quirúrgica tan agresiva, sobre todo de despegar o de disecar totalmente el pronador cuadrado. Entonces, las primeras técnicas de abordaje minivasiva dicen a respecto de preservación del pronador cuadrado, o sea, hacer la exposición de la fractura, del fragmento principal de la fractura, pero no despegar el pronador y poner la placa por debajo del pronador, haciendo un deslizamiento de la placa. Esos son los primeros trabajos de algunos autores de Japón, mostrando posibles beneficios de eso. Desde luego se empieza a utilizar el mismo concepto de poca agresión quirúrgica y bajando el tamaño de la incisión. Y hacerlo en realidad un mini abordaje, una mini incisión quirúrgica. Y ahí tenemos escuelas de Estrasburgo, sobre todo promovida por Philippe Liberté, en este sentido, y otras escuelas también de Japón con otras técnicas similares. La que utilizamos acá en San Pablo es ese abordaje con mini incisión transversal, que les voy a mostrar en la videotécnica, y una otra incisión accesoria para los tornillos proximales. Les voy a mostrar el video, se va a quedar muy sencillo de comprender. ¿A cuándo utilizamos esa técnica? Como dije, queremos los beneficios de una fijación estable para el rayo distal, pero no queremos una agresión quirúrgica muy importante. O sea, vamos a intentar promover una recuperación más precoz del paciente. Entonces, por supuesto, no es una técnica que sea muy recomendable a fracturas de gran complexidad. Entonces, la indicación ideal para uno empezar a utilizar esa técnica son fracturas extraarticulares, inestables, por supuesto, o quizá mismo fracturas estables, que podrían tener tratamiento ortopédico, pero que uno quiere propiciar al paciente el beneficio de una recuperación y de una movilidad precoz. Entonces, esas fracturas son las ideales para empezar a utilizar esa técnica, donde tú puedes disminuir el tamaño de la incisión cutánea, mismo usando la incisión longitudinal tradicional, hacerla más chica y tener el cuidado de no disecar o de no romper todo el pronador y deslizar la placa por bajo el pronador. Eso es cómo empezar a hacer tu curva de aprendizaje en las técnicas mini-invasivas. Bueno, yo paso directamente ahora el video de la videotécnica y les voy comentando la manera que hacemos acá en San Pablo, que es la técnica mini-invasiva por dos incisiones, una incisión distal transversal, una incisión proximal puntual para la inserción de los tornillos proximales y en esa técnica es muy interesante que ya mostramos la evolución natural de la incisión o del abordaje mini-invasiva, que son los nuevos implantes específicos para abordajes mini-invasivas. O sea, empezamos a utilizar esa técnica con las placas tradicionales, solamente disminuyendo el tamaño de la incisión y la agresión quirúrgica y luego buscando optimizar esa técnica, las compañías se están alineando a esta tendencia y haciendo implantes que son más chicos y más sencillos. O sea, implantes que no tienen tanta complejidad de contorno anatómico de las placas porque son, por supuesto, dedicados a fracturas más sencillas y son de dimensiones más chicas. Eso nos propicia, como van a ver en el video, la posibilidad de disminuir la incisión a un tamaño muy, muy pequeño, como mostramos acá, que al final se queda con menos de 10 milímetros de incisión. ¿Por qué? El factor limitante, por supuesto, del tamaño de la incisión cutánea es el tamaño que necesite uno al mínimo para meter el implante dentro del paciente. Entonces, eso es una tendencia. En el video se va a ver una placa que es de acá, de una compañía brasileña, una placa nueva, más sencilla, más chica. Se va a comparar con una placa tradicional en el video y van a ver lo que es la evolución de la técnica. Pero uno que está mirando el video ahora la primera vez puede empezar tu curva de aprendizaje con las placas tradicionales, con el abordaje tradicional, pero disminuyendo solamente el tamaño de la incisión y disminuyendo la disección interna, la disección sobre todo del pronador cuadrado. Pasamos al video. Ahí estamos ahora en la adaptación tecnológica que estamos trabajando, ¿no, Juan? Así es. A ver si funciona. Bueno, hacemos un flip acá. Voltea el teléfono exactamente. Perfecto. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Tantito hacia tu... Saco un poco el reflejo. Ahí estás. Ahí me parece bien. Bueno, pasamos al video entonces y les voy a comentando. Ahí lo que hablé del tamaño de la placa. Mira, es una placa más chica que una placa convencional. Y, por supuesto, no necesita el dibujo anatómico. Y ahí la otra diferencia que hicimos en este implante son guidas especiales que me van a facilitar el proceso de implantación porque me permite poner el tornillo, mira, por dentro del protector de partes blandas. Eso se van a ver en la técnica quirúrgica, en la cirugía, como facilita. Ese es el caso clínico. Mira, una fractura común, sencilla, extraarticular, que uno puede hasta cogitar hacer el tratamiento ortopédico, pero que se también va bien con clavijas percutáneas. Y lo que hago en una fractura de ese tipo que me facilita la técnica es una fijación temporaria con una clavija simples de la estiloides. Entonces, ahí ya tengo casi mi reducción final, ya muy aceptable, un alineamiento muy bueno que me va a hacer más fácil, más sencilla la técnica. Con la escopía, miramos la posición perfecta de la placa, donde vamos a querer que se quede la placa y la marcamos en la piel. Y ahí hacemos lo que va a ser la incisión transversal distal. Ves que es una incisión sobre el flexor carpi radialis y hago una disección con la tijera, bajo la piel, lo rebato el flexor hacia medial y tengo la exposición de la parte distal del pronador. Y ahí, con una incisión de la parte distal del pronador, puedo hacer el despliegue por bajo el pronador, haciendo el espacio para la placa. Y ahí vemos cómo se mete la placa bajo el pronador. Se utiliza la guida distal como un joystick para facilitar la movilidad de la placa. Y ahí vamos a chequear en la escopía la posición. Ahí ves que es común la placa tener esa medialización. Y un truco es con una pinza, un kelly, posicionar mientras se ve en la escopía, posicionar mejor la placa. Cuando no tiene la placa en la posición final, por la escopía, se pone ese primer tornillo. Mira, que la distancia de la placa en la parte distal no es pegada al hueso. Entonces, el truco es, el primer tornillo distal es un tornillo cortical. Y ahí se ve que pega la placa al hueso. Una vez que la placa está pegadita al hueso en la parte distal y en la posición ideal, pasamos a la fijación de los otros tornillos distales. Y ahí por la incisión chiquita esa distal es posible meter todos los tornillos distales. Ahora sí, tornillos de bloqueo. Entonces, una vez que tengo los otros dos tornillos de bloqueo pegados a la placa distal, el primer tornillo que yo metí, que era cortical, que tenía la función solamente de traer la placa, pegar la placa muy cerquita del hueso, yo lo puedo quitar, como lo hice ahora, y lo pongo el tornillo bloqueado en su lugar. Así tengo tres tornillos distales bloqueados. Entonces, vamos a pasar al tornillo proximal. Entonces, el primer tornillo es el agujero oval. Ahí ves una disección roma, una incisión puntiforme con disección roma por la parte radial del flexor carpi radiales, o sea, toda la cirugía, el flexor carpi radiales se pone entre tu instrumentación y el nervio mediano. Sirve como una protección natural. Y ahí está el sistema que te facilita la cirugía porque se mantiene la posición del agujero en el agujero oval y le puede meter el tornillo cortical directamente por la guida, haciendo más difícil que uno le pierda o que tenga alguno de partes blandas. Una vez que se pone ese tornillo cortical proximal, uno se va a obtener la reducción final del dorsal tilt de la fractura. Y luego después se pasa a la fijación con los tornillos de bloqueo proximales. Ahí es un problema técnico de la instrumentación. Es importante que el tornillo se quede muy pegado a la... ¿Cómo se llama? A la llave de meter el tornillo porque no hay cómo poner ahí el guía bloqueado, una guía también que se pueda meter el tornillo por dentro. Entonces, ahí se va con el auxilio de la fluoroscopía a tener la precisión de poner la punta del tornillo en el agujero y ahí sí poner la presión para fijar el tornillo bloqueado. Y ahí se pone por la misma incisión, miras que la movilidad de la piel es suficiente que uno lleve la misma incisión, un poquito más distal, un poquito más proximal. Ahí se ve el chequeo de la fluoroscopía antes de empezar a poner fuerza en el tornillo para tener certeza que esté en el agujero para que no se pierda el tornillo dentro de la piel, que eso te va a arruinar casi la cirugía y ahí se ve la fijación final. Mira que es necesario tampoco sacar la clavija para hacer esa fijación final porque la clavija tiene su flexibilidad, no va a impedir esta adaptación de la reducción final. y al último paso les meto los otros dos tornillos distales que son un poco cerca del foco de la fractura para que tengamos al final cinco tornillos blocados en el fragmento distal, que para una fractura sencilla como esta, una fractura extradicular, un fragmento grande, único, con los tornillos metidos ahí bien subcondales, es una fijación más que suficiente para permitir a el paciente una movilización inmediata de la muñeca y de la mano. Entonces el gran beneficio de esa técnica es permitir al paciente que sale al quirófano prácticamente con un red oclusivo mínimo sin ninguna movilización y que lo estimule a hacer uso de la mano y de la muñeca desde los primeros días. Y ves que al final la incisión se queda con menos de un centímetro, estéticamente muy interesante. Hay un adendo de este caso, es un caso especial, por eso lo puso en el video, en la internet, porque tenía también una fractura del cuello del cúbito sin desplazamiento, pero que pensando en esta rehabilitación precoz del paciente y ponerla en movilización inmediata, pensamos que sea importante una fijación estable también del cúbito. Y ahí lo adaptamos también a una técnica de mini abordaje, de mini invasión para la fractura del cúbito con una plaquita acelerada de 2 milímetros, que son las plaquitas que vienen en general para fragmentos específicos de los kits de radio distal, y utilizando el mismo principio, una incisión en el fragmento distal como un puente, una incisión chiquita para el fragmento proximal, hacer la disección bajo el periósteo percutáneamente y con la ayuda de la escopía hacer la fijación de los tornillos utilizando lo mínimo de disección quirúrgica necesaria. Ahí se ve eso, es una situación excepcional, por supuesto, ya tenemos un curva de aprendizaje ya un poco más largo con esa técnica y por eso empezamos a utilizar también infracturas sociales del cúbito, pero no es lo que recomiendo para uno empezar a utilizar. Pero es interesante para ilustrar las posibilidades que tenemos de mini abordajes o abordaje bajo poca agresión quirúrgica permitiendo esa rehabilitación más precoz del paciente. Y ese tipo de dressing que el paciente sale del quirófano, el sangramiento es mínimo y la rehabilitación, la recuperación que vemos de estos pacientes son muy, muy rápidas. Y los dejo ahí para discutirmos las opciones. Ok. Bueno. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos, sí te oímos. ¿Gustavo? Ahí ya te vemos. ¿Sí, me oye? Sí, sí, sí te oímos y te vemos. Bueno. ¿Sí te oímos? ¿Se pasó bien el sonido? Sí, sí, sí te oímos bien, te oímos bien sin problema. En lo que... Vamos a ver, nada más un momento. Les quiero hacer unos anuncios parroquiales. El próximo lunes tenemos este webinar que es el lunes con el doctor Almedo siendo mecánico postraumático y la doctora Diana Lizondo fracturas metacarpofalágicas. El doctor Miguel Cuadros me ha pedido que si podemos hacer el anuncio de su máster a distancia en patología cirugía de la mano. Esto es el cuarto. Tuve el honor de participar en los tres primeros. Y el próximo martes tenemos la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano con cuatro o cinco maravillos ponentes. El doctor Pradilla de España, el doctor Mauricio García de México, Paul Pereira de Argentina, Kim Cazañas de Barcelona y Rafael Solano de México. Entonces, pues, nos esperamos. No olviden nuestro congreso en ILA el próximo año. Y, bueno, si esto fue rápidamente, es únicamente para que no olvidaran esto. Y, bueno, Vicente, iniciamos contigo y al final, Gustavo, vamos a hacer la serie de preguntas y discusión que haya con esto. Entonces, si nos compartes tu pantalla, Vicente. Vamos allá. Bueno, hola, buenas tardes a todos. A ver, si sale ahora Juan Ra. ahí estamos. ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla bien? Sí. Sin problema, ya todo bien. Vale, pues nada, estupendo. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias Juan Ramón por la invitación. Como siempre, un placer participar y una alegría veros que estáis todos bien. Bueno, yo voy a comentar el tratamiento artroscópico de las lesiones agudas del ligamento escafolunar, muchas veces asociadas a las fracturas de radio distal, que es el tema que ha presentado Gustavo y que además la artroscopia, pues bueno, combina muy bien con esa técnica meninvasiva que él ha presentado. Bueno, en primer lugar, recordaros unos pequeños conceptos de anatomía que ya todos sabéis. Bueno, el ligamento escafolunar que realmente no es un ligamento que actúa de forma aislada, ¿no? Forma parte de un complejo, el complejo escafolunar, que está formado por los tres componentes del ligamento escafolunar, con sus tres componentes la porción dorsal, la porción proximal y la porción volar, pero también hay unos estabilizadores secundarios, que es el componente extrínseco, y luego también forman parte de ese complejo las uniones capsulares. Dentro del ligamento en sí, tenemos que saber que la porción dorsal es la porción más gruesa y más resistente, por lo tanto, es la más importante respecto a la estabilidad escafolunar. Como hemos comentado también, las uniones capsulares también confieren un plus de estabilidad y en ese aspecto, pues bueno, tiene una gran importancia la unión cápsula o ligamentos a dorsal, el DCSS, que es la confluencia de la cápsula dorsal, el ligamento, la cápsula dorsal con el ligamento escafolunar. Aquí tenemos una imagen de copias del portal 6R y con el portal 3R con la confluencia capsular dorsal entre el ligamento escafolunar más dorsal y esa cápsula. De acuerdo, esas uniones capsulares que van a ser también muy importantes en la estabilidad escafolunar. Respecto a la vascularización, también básico, pues saber que la porción dorsal del ligamento escafolunar es una estructura vascularizada, que la porción proximal es una estructura que no está vascularizada, por lo tanto, no va a poder ser reparada y la porción volar volvemos a tener vascularización. Esto es importante porque al haber vascularización nos indica que con un tratamiento adecuado en una fase adecuada, pues podemos tener una curación de la posible lesión que tengamos a ese nivel. Y después, además de la estabilización estática, que son todos esos componentes que hemos comentado, tenemos una estabilización dinámica, a través del componente neuromuscular y de la propriocepción, de la inervación del nervio interosio posterior y la importancia que ella tiene. Diferentes trabajos como los de Elisabeth Hager, la doctora Mireia Esplugas, etc., pues bueno, nos han hecho entender esa estabilización dinámica y la importancia que supone. Y esto es importante porque el tener un respeto a esas estructuras, el tener un respeto a esta inervación nos va a llevar posiblemente a un mejor resultado funcional después de una reparación del ligamento escafalunar. Respecto al concepto de lesión aguda, lesión crónica, bueno, se considera una lesión aguda aquella que, en la que todavía hay una capacidad de cicatrización del ligamento. En este caso, entre los primeros días y las primeras cuatro semanas después de la lesión, yo creo que es un poquito menos que dos, tres semanas, a partir de ahí el resultado empieza a ser más pobre. La lesión subaguda ya tenemos retracción y necrosis de los bordes del ligamento y en las lesiones crónicas ya no hay potencial de cicatrización y ya no es posible realizar una reparación del ligamento escafalunar. Las lesiones del ligamento escafalunar, como todos sabéis, es la lesión ligamentosa más frecuente en la muñeca, aparece un 5% de los casos de las lesiones ligamentosas. Es una lesión que muchas veces está infradiagnosticada, apenas un 30% de los casos se diagnostican, muchas de ellas pasan desapercibidas y cuando las diagnosticamos ya están en una fase crónica que no es posible reparar y que muchas veces nos lleva a no hacer reconstrucciones mediante ligamentoplasias o incluso a cirugía de secuelas. Bueno, se produce una caída con apoyo, con una mano en hiperextensión y supinación y desviación lunar, también en giros de muñeca bruscos en supinación, como puede ser una maniobra con un taladro que se bloquea y, como hemos comentado también, fracturas de radio distal. La caída con una hiperextensión, la muñeca hace un mecanismo de pivote con una desviación en supinación, pero el escafoides tiende a la pronación y a la flexión porque está unido a la hilera distal del carpo y eso produce un movimiento, una cizalla entre el escafoides y el semilunar, lo que lleva a una rotula del ligamento escazolunar. Son maniobras, unas caídas con apoyo en la mano de supinación que son muy, muy frecuentes en muchos deportes y también muy frecuentes en accidentes en la vida diaria. Bueno, como hemos comentado, son lesiones que están con mucha frecuente asociadas a las fracturas de estreno distal del radio. Es la segunda lesión ligamentosa más frecuente en las fracturas de muñeca solamente por detrás del fibrocartilado triangular y aparece hasta en un 62% de veces. No siempre son lesiones completas pero con mucha frecuente se asocian a fracturas de radio distal. ¿Qué tipo de patrón de lesión vamos a tener en el ligamento escazolunar? Bueno, pues la más frecuente que aparece hasta en un 40, entre un 40 y un 45% de las veces es la de tipo 1 que es la que aparece una abulsión del ligamento escazolunar del escafoide. La segunda más frecuente será el tipo 2 cuando hay una abulsión del semilunar y después ya menos frecuentes las tipo 3 y las tipo 4. Cómo no, la artroscopia es el gol estándar a la hora de diagnosticar aumento escazolunar. Hay que darle el valor que tiene la resonancia y otras pruebas complementarias pero realmente un diagnóstico preciso y seguro nos lo proporciona la artroscopia que además nos proporciona un diagnóstico y la posibilidad de tanto de evaluar como de tratar ese tipo de lesiones cuando hay que hacer un diagnóstico desde el espacio radiocarpiano y también un diagnóstico desde el espacio mediocarpiano. Todos conocéis la clasificación de Geisler, bueno, es una clasificación que es útil a la hora de saber el grado de inestabilidad a la hora del tratamiento de las lesiones escafrunales vamos a tener que tener en cuenta tanto el grado de la inestabilidad como la fase en la que si es agudo o si es crónica esos dos aspectos van a ser fundamentales a la hora de decidir el tratamiento de la lesión. Debemos hacernos estas preguntas que ya nos propuso el doctor García Lías ¿cómo está la integridad de la porción dorsal del ligamento escafrunar? Si está íntegro ¿cuál es el potencial de cicatrización de esa porción dañada? ¿cuál es el estado de los estabilizadores secundarios? Si es posible una reducción de la mala alineación y ¿cómo está el cartílago? Bueno, en las lesiones agudas suele estar entre el 1 y el 2 son lesiones agudas con potencial de cicatrización normalmente con buena alineación y con una afectación de la parte dorsal del ligamento escafrunar. Llegados a este punto ¿qué vamos a hacer? Una cirugía abierta o una cirugía artroscópica bueno, esto ya va en función de escuelas o en función de preferencias. Respecto al tratamiento artroscópico actualmente tenemos las posibilidades de reducción y inmovilización desviadamiento de agujas de Kirchner suturas capsuloligamentosas o cápsuloresis dorsales. Estos son algunos ejemplos y bueno es cierto que hasta hace un tiempo el gol estándar era la reparación abierta lesión aguda por ejemplo asociada a una fractura de radio distal pues el tratamiento abierto un abordaje dorsal y una sutura transocia anclajes en el hueso asociados o no a una cápsuloresis dorsal ¿no? Diferentes trabajos diferentes estudios que así lo exponen y además con unos buenos resultados publicados tanto a nivel funcional como a nivel de movilidad pero sí que es verdad que una restricción de movilidad pues bueno en una serie es bastante importante. Hasta hace poco tiempo relativamente poco tiempo unos pocos años que teníamos a nivel artroscópico pues apenas apenas nada teníamos la reducción artroscópica y la fijación con agujas de Kirchner es prácticamente lo que se nos proponía ¿no? Teníamos la diferencia de la cirugía abierta en la que se nos proponía una sutura una reinserción del ligamento y pasadas a la cirugía artroscópica y se te proponía una reducción de las agujas de Kirchner había una diferencia sustancial entre una cosa y otra ¿no? Una reducción y una fijación con agujas de Kirchner que realmente no daban malos resultados hay buenos resultados publicados en estadios más leves como son Gechner 1 o Gechner 2 pero sin embargo cuando pasábamos a estadios o inestabilidades mayores los resultados iban empobreciéndose con un Gechner 3 hay hasta un 41% de inestabilidad de recurrencia de inestabilidad y en el Gechner 4 unos resultados pobres con la recurrencia según la serie hasta un 100% de los casos bueno a partir de los trabajos de Christophe Matulen proponiendo una cápsulodesis dorsal como método de tratamiento de lesiones escaforunares tras la cápsulodesis dorsal asistida por artroscopia o artroscopica bueno pues se abrió un campo a la hora de poder tratar este tipo de lesiones es una técnica que bueno que abrió la verdad una puerta al tipo de tratamiento artoscópico que podíamos realizar y posteriormente pues la artroscopia fue evolucionando hemos ido evolucionando respecto a habilidades respecto a técnicas respecto a material y eso nos ha llevado a poder realizar la misma cirugía que hacíamos mediante cirugía abierta poderla transformar en cirugía completamente artroscopica bueno lo que voy a enseñar es una técnica que publicamos nosotros hace 3 años de sutura del ligamento escaforunal de una reconstrucción artroscopica mediante anclajes óseos reproduciendo la cirugía que hacemos o sea la reconstrucción que hacemos mediante un abordaje dorsal y cirugía abierta haciéndolo completamente artoscópico ¿de acuerdo? con unos portales muy básicos como son el 3-4 el 6-R y los dos mediocarpianos respecto a la pregunta que hacía antes artoscópica o abierta bueno respecto a las ventajas de la artroscopia hemos comentado la propriocepción y el control neuromuscular con un abordaje dorsal de muñeca casi en el 100% de los casos vamos a dañar el nervio interoso posterior y vamos a hacer pues bueno un daño a nivel de la propriocepción y ese control neuromuscular vamos a dañar la vascularización dorsal del ligamento escaforunal que viene a través de la unión capsuloligamentos a dorsal vamos a dañar los estabilizadores secundarios que en muchas ocasiones en los casos agudos todavía están respetados por lo tanto vamos a dañar algo que nos puede resultar de ayuda a la hora de la recuperación y además con el mayor daño de partes blandas pues vamos a dar una mayor rigidez articular así que vamos a optar por el tratamiento artroscópico respecto a las indicaciones del tratamiento artroscópico de esta técnica vamos a presentar serán lesiones parciales o completas del ligamento escaforunal agudas o subagudas de unas 3-4 semanas como máximo con afectación de la porción dorsal tiene que haber una reparabilidad del tejido de la porción dorsal del ligamento escaforunal el ligamento tiene que mantener una capacidad de cicatrización por lo tanto que tiene que ser en la fase aguda y vamos a mantener una buena alineación del carpo esta técnica en que consiste bueno pues emplearemos un anclaje óseo para insertarlo bien en el semilunar o bien en el escafoides o bien en ambos depende del patrón de lesión escaforunal que presente la fractura o presente la lesión y con un pase suturas o con un suturelaso vamos a pasar una de las suturas del implante a través del tejido del ligamento escaforunal de la porción dorsal del ligamento para posteriormente con un nudo deslizante artroscópico hacer una reparación una reinserción de esa porción dorsal del ligamento escaforunal además lo vamos a completar después aprovechando estas suturas una vez hemos anudado aprovechando estas suturas vamos a realizar un refuerzo capsular dorsal vamos a emplearlos en un implante normalmente a veces dos a veces incluso tres depende del patrón del patrón de la lesión vamos a ver un vídeo de la técnica los portales que hemos comentado antes el portal 3-4 el portal 6-R y los dos portales medio carpeanos los portales son los portales básicos de la artroscopia de muñeca respecto a esto sin ninguna sin ninguna floritura aquí vemos una lesión del ligamento escaforunal completa una lesión total amplia con una inestabilidad del espacio medio carpeano como estamos viendo también pues bueno muy llamativa con una abulsión completa como vemos aquí de la cápsula dorsal y la unión dorsal del ligamento escaforunal aquí estamos con la visión desde el portal 6-R y el palpador que está entrando desde el portal 3-4 a pesar de que sea una lesión aguda es bueno limpiar los ricos de fibrosis que se pueden haber creado y hacer un desfriamiento una aclumentación del lecho donde vamos a realizar la reinserción del ligamento aquí estamos con el palpador testando donde vamos a colocar los implantes vemos que se ve el espacio medio carpeano aquí hay una abulsión completa de toda la porción dorsal y toda la cápsula que se ha lesionado y se ha separado del ligamento bueno con la óptica en el portal 6-R vamos a introducir un implante y con un suturelaso de una angulación de 70 grados que es el más cómodo para esta técnica pasamos una lazada a través del ligamento escaforunal y la recuperamos por el portal 3-4 que es donde tenemos las suturas del implante aquí lo vemos en vídeo en este caso vamos a colocar dos implantes uno un poquito más proximal y uno un poquito más dorsal hay que intentar irse lo más dorsal posible pero en estas lesiones amplias es bueno colocar un implante más proximal para que el implante dorsal no tenga tanta tracción no colocar directamente el dorsal aquí tenemos la sutura saliendo por el portal 3-4 visión desde el portal 6-R el suturelaso que entra desde el portal 3-4 pasamos el tejido dorsal del ligamento escaforunal ese loop de nitinol lo recuperamos con un graspero con un mosquito desde el portal 3-4 y lo vamos a usar para pasar uno de esos cabos de las suturas del implante a través del tejido del ligamento aquí lo vemos como introducimos unos cabos de la sutura en el loop y al traccionar del otro cabo pues lo pasamos y aquí cuando ya tenemos la sutura pasada por el ligamento hacemos un nudo deslizante y con un empujanudos bajamos el ligamento para completar la reinserción aquí tenemos la sutura que pasa por el ligamento y aquí bajando el nudo en caso de que pongamos un solo implante en esta técnica estas suturas las dejaríamos porque con ellas haríamos la cápsula disdorsal en este caso vamos a poner los implantes estas suturas las cortamos y dejamos el nudo ¿de acuerdo? tenemos la sutura ya con él cortada y vamos a colocar un segundo implante prácticamente en el espacio medio carpeano porque el hueco que estamos viendo aquí arriba esto es espacio medio carpeano prácticamente la parte más dorsal del escafoides en este lugar en este caso y con el suturelaso vamos a atravesar como estáis viendo parte de la cápsula y parte de la unión dorsal del ligamento capturamos de nuevo el nitinol desde el portal 3-4 el procedimiento es exactamente el mismo que hemos visto antes pasamos una de las suturas a través de los tejidos y aquí vemos como al bajar el nudo deslizante con el empujanudos completamos esa unión dorsal de la cápsula del ligamento escafo lunar y la unión dorsal entre ambas y aquí vemos el aspecto que tiene el portal medio carpeano y la estabilidad que simplemente con dos anclajes hemos conseguido además de eso una vez tenemos esta composición vamos a hacer un refuerzo capsular dorsal para eso manteniendo como me he comentado las suturas bajamos el nudo pero manteremos las suturas lo que vamos a hacer es pasar una de esas suturas al espacio medio carpeano bien con una aguja directamente cargando una de esas suturas o con una aguja con otra sutura que nos haga de pasasuturas tenemos una sutura en el portal 3-4 y otra en el portal medio carpeano radial pues bien la del portal medio carpeano radial la recuperamos hasta la incisión del portal 3-4 hasta la incisión porque la vamos a recuperar por fuera de la cápsula articular de modo que de nuevo anudando estas dos suturas vamos a completar esa aplicatura dorsal de la cápsula sobre la reparación que ya hemos hecho del ligamento escafo lunar como veis aquí en esta imagen ¿de acuerdo? completando esa reconstrucción ¿otras formas de hacerlo? bueno primero el posoperatorio dejamos un yeso durante cuatro semanas aquí tenéis la disposición final de la reparación aguja de kirchner no solemos dejar pero si la dejamos la quitamos a las cuatro semanas quitamos el yeso ponemos una una ortesis que se va quitando el paciente para iniciar la terapia otras formas de hacerlo porque no siempre tienes un tejido sano para poder hacer una reparación aquí tenemos un vídeo de Fernando Corella el doctor Fernando Corella la otra forma de hacerlo es desde el espacio medio carpiano colocar un implante y como veis en el dibujo con un suturelaso recuperar esas suturas a través de la cápsula dorsal en dos puntos diferentes uno más radial pegado al escafoides y otro más un ar pegado al semilunar y al bajar el nudo pues hacer una aplicatura dorsal sobre los restos del ligamento escafronar cuando tenemos una lesión en el medio del ligamento escafronar pues no es fácil pasar la sutura a través de esos restos del ligamento por lo tanto esta técnica también es útil para estos casos aquí vemos el vídeo hemos colocado el implante primero y vamos a pasar con el suturelaso las suturas del implante por dos puntos diferentes uno más radial y uno más ulnar para hacer esta técnica en este vídeo del doctor Corella emplean un portal volar para verlo directamente desde volar más claramente la parte dorsal del espacio escafronar se puede ver con un se puede hacer con un poquito menos de visibilidad pero también se puede realizar poniendo la óptica en el portal medio carpiano ulnar de acuerdo no se ve con tanta claridad como lo hemos visto pero es una técnica que también la podemos realizar respecto a nuestra experiencia con la técnica que he presentado bueno tenemos una serie de 23 pacientes que hemos recogido los resultados con un seguimiento mínimo de 12 meses casi un 55% asociado a fracturas de radioistal aquí vemos varios ejemplos varias imágenes el 58% de los casos eran roturas completas del ligamento escafronar aquí vemos también en fracturas luxaciones del carpo la reparación del ligamento escafronar y la fijación con agujas de Kirchner con unos resultados funcionales buenos en un 79% buenos o excelentes una movilidad y esto es importante de 121 grados de media lo cual difiere mucho de las series de cirugía abierta con una buena función de fuerza y una mejoría obvia del quick dash en todos los parámetros mejoran los pacientes en el tiempo esto es un estudio que va a salir publicado creo que el mes que viene en el journal of risk surgery y bueno espero que lo podáis consultar y que os sea de interés como ejemplo también pues este caso de un paciente motorista o después de un accidente lesión bilateral del ligamento escafronar aquí tenéis el resultado a los 46 meses de seguimiento una reparación bilateral del ligamento escafronar artroscópica y con una buena función o el paciente está completamente reincorporado a su trabajo y sin ningún tipo de clínica y como bueno como mensaje para llevar a casa pues que la artroscopia es el método gol estándar para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones del ligamento escafronar que la porción dorsal del ligamento escafronar es la más gruesa y resistente junto con el DCSS y son las partes más importantes que dan estabilidad la porción dorsal del ligamento escafronar como hemos comentado es vascularizada tiene potencial de cicatrización y si se repara en una fase aguda y el aporte vascular no se daña pues mejoramos esa cicatrización con la artroscopia podemos reproducir el tratamiento realizado en cirugía abierta pero respetando la vascularización la inervación y dañando menos los estabilizadores secundarios si evitamos el abordaje dorsal hay menos daños a los tejidos blandos menos rigidez y mayor rango de movilidad en el resultado final y obviamente que son técnicas nuevas que precisan de perfeccionamiento técnico de mayor experiencia mayor rumero de estudios de acuerdo y como cuña publicitaria por mi parte como director de la revista iberoamericana de cirugía de mano como sabéis la RICMA es el método de expresión la revista de la sociedad española de cirugía artroscópica pero tenemos todas estas sociedades que están asociadas a la RICMA que forman parte de ella tanto en el comité editorial como en el desarrollo de la misma la sociedad argentina brasileña portuguesa de Uruguay Venezuela Chile por supuesto la asociación mexicana de cirugía de mano la asociación peruana y el último fichaje que es la sociedad ecuatoriana de cirugía de mano que estamos encantados que se haya unido al proyecto y bueno quería animaros a participar de la revista a visitar la página web a mandar vuestros trabajos vuestras técnicas es una revista que poquito a poquito va creciendo ahora mismo tenemos en los últimos datos del año pasado prácticamente 30.000 visitas a la revista con también miles de descargas estamos en proceso de indexación el número que sale creo que la semana que viene es el primero que es en bilingüe tanto en español como en inglés todos los artículos proceso de indexación en Scopus y en Pubmet ahora mismo indexados en el directorio de revistas de acceso libre y bueno que os animo a todos los que me estáis escuchando a participar de ella y a empujar que entre todos conseguiremos que sea un referente en la cirugía de mano y muchas gracias y un saludo desde Valencia Muchas gracias muchas gracias Vicente excelente plática también y bueno no sé si ahorita hemos recibido muchas felicitaciones saludos no sé si haya preguntas por parte del auditorio yo tengo una primera pregunta para ti Gustavo mencionaste claramente que se pueden realizar sin problema una reducción de una fractura en clasificación de AO una tipo A una fractura simple una fractura que no tenga un gran desplazamiento para hacer una técnica mínimamente invasiva sin embargo te preguntaría ¿qué tan factible es que en un momento determinado pudieras hacer por ejemplo animarte para una fractura tipo B? Bueno Juan lo que pienso es que hay dos dos factores limitantes para la complejidad de la fractura que que vas a tratar por por un abordaje minimasivo ¿me oyen? Sí 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 Un factor es respecto al abordaje a la exposición que vas a tener y tu capacidad de reducción de los fragmentos entonces sobre todo la técnica esa de de incisión transversal tienes una exposición muy limitada en los fragmentos articulares entonces si uno piensa en utilizar la técnica con una fractura que tenga fragmentos articulares mientras un fragmento central hundido o algo como eso hay que pensar en la asociación con una técnica artroscópica por ejemplo entonces como dije Vicente muy bien es una combinación que hacemos con cada vez más frecuencia la asistencia artroscópica con una fijación mini invasiva pero eso lleva ya una curva de aprendizaje un poco más más largo la otra limitación es respecto al implante entonces si uno va a utilizar implantes específicos para la técnica mini invasiva hay que tener cuenta que son implantes restrictos en sentido de su diseño y de su capacidad de soporte subcondral o sea no vas a conseguir tener toda la superficie articular bien soportada por los pelos subcondrales entonces fracturas de muy grande combinación articular o con fragmentos que se alarguen por toda la superficie vas a tener la limitación respecto al implante específico para un abordaje minivasivo como el que mostré ahora entonces hay que tener en cuenta esos dos factores teniendo en cuenta esos dos factores con la curva el curva de aprendizaje que uno va tomando se puede tratar hasta fracturas muy complejas por ese abordaje lo que recomiendo es iniciar con una fractura tipo A una fractura extraarticular donde se puede meter incluso implantes especiales para abordaje minivasivo implantes más sencillos y después con la experiencia ya teniendo experiencia con reducción artroscópica con otras manobras de asistencia de reducción uno se basa tomando más riesgo de intentar fracturas más complejas el caso por ejemplo de Philippe Livernot Philippe no prácticamente no tiene limitaciones respecto a las indicaciones hace fracturas tipo C C3 todo tipo de fractura utilizando esa técnica y un aspecto importante de dejar como un mensaje final es a cualquier momento uno puede convertir una tentativa de mini incisión o de abordaje mini invasivo en un abordaje extendido tradicional lo contrario por supuesto no es posible pero lo que recomiendo es intentar hacerlo de una manera mini invasiva o con una menor disección posible con el tiempo se va tomando más experiencia se va optimizando esa técnica y tener la seguranza de que mientras en 15 20 minutos de cirugía tú te ves con algún problema con alguna dificultad y no se siente confortable te amplías la incisión y hace la técnica que está acostumbrado y hace el tratamiento que está acostumbrado a hacer siempre o sea no tienes mucho que perder sino 15 20 minutos a más de cirugía para intentar hacer un tratamiento quizá un poco más más benéfico al paciente ok bueno los manda felicitar Manuel Ruiz Hernán Quiminela de Buenos Aires Calecto Huanca André Atzey los felicita José Sous también y Fabio Tandeoy pregunta Gustavo ¿Cómo protege la arteria radial o no es frecuente encontrarla en este abordaje? La arteria se intenta proteger la arteria radial con los protectores de partes blandas cuando metes el drill la única la única etapa del proceso que tiene un real riesgo de dañar la arteria radial es cuando metes los tornillos bloqueados proximales que los metes sin sin protección de partes blandas entonces yo tuvo pocos casos pero yo tuve casos en que hubiera un hematoma un poco grande por ahí que pienso que pueda tener habido alguna lesión de la arteria radial o de alguna rama de la arteria radial pero sabemos que clínicamente esto no es un problema grave para los pacientes quizá un paciente con anticoagulación o algo puede tener un hematoma o algo un poco peor pero es que si hay un daño de la arteria radial uno se puede tratarlo inmediatamente una complicación yo lo considero una complicación de menor gravidad que el daño del nervio mediano por ejemplo que se queda protegido por el tendón flexor carpi radial pero es una de las estructuras de riesgo y que uno tiene que tener cuidado de disección y de protección durante el procedimiento aquí ahondando en esto que dices bueno yo creo que también hay que tomar en cuenta que el tipo de fractura no descompone por decirlo de alguna manera tanto la anatomía entonces en donde estás entrando es fácil hacer a un lado con el protector ¿no Gustavo? perdón Juan repite la última parte que no cuando no está tan perdida la anatomía por ser una fractura no tan compleja es muy fácil quitar la estructura con el protector para hacer la colocación de el drill para que no tengas problema ¿no? Sí verdad la parte distal la exposición que tienes por más pequeña que parezca la incisión tienes una exposición muy confortable de ver con seguridad los agujeros de la placa la posición de donde te hay que meter el drill y tienes la protección de los de los guidas de bloqueo distal no veo un riesgo de mucha preocupación respecto a las partes blandas la estructura más más sencilla más sensible que hay que tener más preocupación es el nervio mediano y por eso el truco es hacer la retracción del tendón flexor carpirradial hacia medial y tú tienes el tendón como una protección natural del del nervio mediano o sea es muy muy difícil decir que vas a tener una lesión hiatrogénica del nervio mediano por alguna alguno de los instrumentales alguna instrumentación que esté utilizando ok otra pregunta que si existe la posibilidad de que cuando tú estás metiendo por tu placa por debajo del pronador en algún momento al moverla que quede entre parte abajo y parte arriba el pronador es decir que lo pellizques que puede existir este el pronador lo no considero no considero mucho ese riesgo porque tú con la incisión distal tú ves muy bien el límite del pronador y tú metes tu descolador de periósteo por debajo y ya creas el espacio suficiente para meter la placa y desde que ponga la placa por visión directa en la entrada de este espacio que has creado es muy improbable que te vas a conseguir botar algo del pronador dentro de la placa del hueso lo que puede suceder es si la fractura está muy desplazada la parte distal de la placa se queda muy aislada del hueso y puedes atrapar algún tendón flexor el flexor del pulgar o el del índice entonces ese es un cuidado que hay que tomar y por eso yo lo recomiendo la fractura que esté un poco más desplazada hacer una reducción provisional previa hacer primero un alineamiento por lo menos tener la cortical palmar bien alineada y una fijación provisional con una clavija y tener en cuenta este riesgo de la parte distal de la placa tener atrapado algún tendón flexor eso se puede verificar por visión directa es la incisión distal te puedes poner los retractores y mirar la placa y ver si tiene la sospecha de algún tejido y te puedes clínicamente intentar mover los dedos y intentar sentir si hay algún tipo de bloqueo alguna alguna actrito ahí ok doctora se licita y otra pregunta Gustavo posibilidad de que en la porción proximal se puede dañar la rama que va del interóseo anterior no solamente la que va el coronador no creo como dije tú vas a hacer un despegue con el descolador de periósteo de todo el músculo del hueso entonces el muso en esta situación se queda muy flojo muy suelto del hueso y la placa se desliza con mucha tranquilidad hasta la parte proximal lo que pasa ahí un poco de dificultad técnica que hay es que hay una tendencia de deslizamiento de la placa hacia medial hacia cubital la placa se queda como flotando un poco medial y ahí hay que tener este cuidado de muchas veces poner una pinza un kelly por ahí por la incisión distal y meterla en paralelo a la placa para tirar la placa un poquito más radial y la alinear con el hueso perfectamente esto es prácticamente la gran dificultad que tienes en la parte proximal pero no nunca he visto un gran riesgo con respecto a ramas nerviosas del interocio en esta parte ok Vicente preguntan yo creo que no pero bueno que si en la inmovilización para este tipo de de plastía si tú incluyes el pulgar después para la inmovilización no verdad no no nunca nunca con el pulgar libre muy bien José Sos te pregunta excelente charla como siempre en algún caso de un Geisler 4 asocias también reparación de la porción volar no la verdad es que prácticamente nunca no reparamos la parte dorsal en caso de que veas una gran inestabilidad volar después de reparar la dorsal sobre todo si está asociado a fracturas de radio distal que ya tienes el abordaje ya tienes el portal prácticamente volar hecho no hace falta hacer uno adrede pues bueno lo puedes reparar también incluso desde los portales dorsales se puede poner un anclaje y hacer una especie de aplicatura capsular volar pero por norma general no por norma general reparamos la parte dorsal ok Antonio y tu filo los felicita Carlos sabes que es una forma de comenzar es abriendo apenas la piel y hacer las cirugías en abril el pronador ese es para el otro luego Vicente se puede realizar esta cirugía por ejemplo tú presentaste un implante específico pero por ejemplo pudieras utilizar una 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 ancla de esas normal de las de Artrek aquí está la marca no importa de las de Artrek de 1.3 milímetros o de un milímetro y dejarlos los este los hilos y después recuperarlos por otro lado puedes usarlo con unas anclas así en caso de no tener este implante sí 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 el implante este que he enseñado realmente es un ancla es un ancla bastante estándar es un anclaje metálico roscado que lleva dos suturas como un anclaje de hombro pero en pequeñito en este tipo de anclaje que ha salido es el de Artrek de 2 milímetros hay otras casas comerciales que tienen implantes similares son anclas pequeñas que realmente es un implante bastante estándar tú ya se ha roscado no se ha roscado tú dices el implante las suturas deben correr dentro del implante para poder después hacer el nudo recuperarlas y hacer el nudo deslizante para bajar la sutura pero no es un ancla específica o sea es específica respecto a que el tamaño es pequeñito pero quitando eso no es nada así específico para esta técnica es igual después luego lo puedes usar para reparar otro tipo de ligamentos otro tipo de técnicas ya sea cirugía abierta o artroscópica vamos podrías usar también un true shot claro claro sí sí nosotros lo hemos hecho también con true shot porque es un muy buen es un muy buen anclaje sí que es verdad que tienes que brocar tienes que brocar o sea la aguja que introduces es un poquito más profunda y depende del tamaño del hueso el tamaño de la muñeca eso te lo puede condicionar y sí que es verdad que el true shot para hacerlo artroscópico aunque es muy buen anclaje como no han sacado todavía la punta roma tiene la punta no sé si lo conocéis tiene unos dientes va dentada pues bueno a veces colocarlo por el portal y que no se te enganchen las partes blandas pues no es sencillo nosotros lo hemos utilizado varias veces para hacer ese tipo de técnica y el resultado es similar porque realmente como implante es muy parecido ok creo que no tenemos más más preguntas bueno pues finalmente nada más agradecer a otros espectadores hoy tuvimos espectadores muy renombrados y muchas gracias por haberse conectado y como siempre les digo si les ha gustado este video sus pulgares arriba suscríbanse al canal y activen las notificaciones por favor nos vemos el próximo lunes con el ya les comenté y el martes el martes si cambia la hora es a las 15 horas de México 17 de Argentina y 22 horas de España pero bueno eso es el martes de todas maneras el lunes es a las 17 horas de España 10 México 12 Brasil entonces bueno muchísimas gracias y ustedes no se me vayan nos quedamos nosotros nos despedimos de todos hasta luego muchas gracias muchas gracias no